hola chavales que tal bienvenidos a un día más a ricoverick hoy os voy a enseñar algo bueno 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 de lo que a ti te gusta ya verás es un secretito que tengo aquí guardo para ti vale ya he puesto el micro lo pongo lo quito lo pongo lo quito vale resulta que iba yo caminando por ahí pues como siempre no sé para qué pongo el micro tío lo voy a bajar vamos su tía iba caminando yo por ahí por las partes de atrás de san denis buscando un clip para encontrar y encontré esta casita al herston wasp vamos y lo que encontré fue un magnífico jardín privado que más bien podemos llamarlo un invernadero un invernadero creo que ya quité el micro qué bonito el invernadero que tiene aquí la señora de la dueña de la casa que nos tiene aquí un invernadero con su propia caja fuerte y todo bonito y barato y con y con y con y con y con y ahí tenemos austaquio el hombre que vivía aquí a margarita y ahí tenemos unos sombreros que yo me pregunté ahí cuando lo vi si es que estos hombres van a estar en la tienda para comprar o si incluso podía robarlos y llevármelos cosa que dudo porque no meten aquí de lc yo no sé si como veis es una tienda bastante completa bueno lo que va a decir que no meten nadie en el de lefes no sólo de recastar que hacen voy a tener que ir a darles un par de tortas para que espabilen tendremos unos frascos de cristal hay más cosillas por ahí arriba una gran mola no no ni 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 ahí tenemos una tacita de cafe no puedes cogerlo eh Estamos investigando todo Vamos a abrir la mesilla de aquí Unas tirejas Y por ahí nada más También tiene como centro de costura Se ve que la señora se aburría Ahí tenemos a la dueña Del invernadero Mira a ella en todo su esplendor Que bella Voy a llevar la foto para ponerla en mi habitación Esa es la nueva ropa Que le he puesto a mi chica A la persona Mira que te guste Todo fluye en este jardín artificial Te preguntarás Nicomely que entraste dentro de esa puerta Ahora que está ahí la puerta Tú entraste ahí ¿No os lo hace enseñar a entrar o no? Claro que sí hombre A eso estamos Vamos a intentarlo eh No te garantizo nada Puede que sí Puede que no No Vale por ahí por la puerta No se podía Vamos Intentamos entrar por aquí también Por el Lo que pasa que al estar la madera Esa de encima No nos permitía hacer el truco Si no hubiera estar la madera Seguro que sí hubiera entrado Pero está en la madera Bastante chungo Y lo intenté por ver el sitio Pero He decir que de momento En esta zona O sea en esa puerta Por la puerta no se pueden entrar Y por detrás de Donde está la caja registradora Tampoco Entre las alfombras Y la estantería No nos dejan espacio Para hacer el truco Mira mi personaje Cuando la ves de lejos Parece guapa Pero luego Si la ves de refilón Es horrible Es un monstruo Es una relación humana Ahora lo que hice Obviamente Yo tengo que entrar ahí dentro Si o si Entonces lo que hice fue salir Y vamos a ir A dar la vuelta Donde se supone Que está Si aquí está la puerta Pues a dar una pared Vamos a ir a la pared Y a ver si podemos entrar No Pero ahí voy a entrar yo Ya te digo yo Chilosa Si caballero Este es el dueño De la casa Y de esa zona Este es el millonario Te voy a apuñalar Aléjate de mi All right I'm on my way Just take it easy ¿Vale esta? No esta no me gusta A mi me gusta esta Como veis ahí tenemos Un montón de fruta Se nota que hay una mansión De las buenas Esta eh Tenemos ahí nuestra barbacoa De oro Digo de plata Perdón Luego me dice alguien Que no es de plata Digo No es de oro No es de plata Digo Vale No te fruto No te vuelvas loco Brother Hay una ajedrez ahí Ahí tenemos a la señora Angustias ¿Qué pasa doña Angustias? Nos están creando Lumafly Es la señora A ver Segundo Me tengo que tomar algo Algo para ¿Puedo dejarme un poco Despacio Por favor Claro que si señora Espere que no fuga el puro Y me quito Vive la vida señora No sean tan angustias Más las rostras ahí Que se van a poner malas Están a aire libre Bueno señor La ubicación va todavía Aquí que quiera venir Está ahí en San Deniz Arriba del todo ¿Vale? Esto es donde está El invernadero Y la mansión es esa Vale Vale A ver Esta está bien Esta está en la os Esta en la os Estis le os Me está en la cabeza Me está en la cabeza Qué preciosidad Qué preciosidad Esto es música de Grand Theft Auto 5 Por si alguien se pregunta De dónde sale Si quieres saber cuál es Pónmelo en la descripción Y a lo mejor algún día te contesto Es que no leo en los comentarios Muchas gracias a todos Por estar ahí Un saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo Aunque el vídeo Durará un poco más Hasta que acabe esta canción Acaba y acabamos Disfrútala Radio Nico Pelli Emitiendo desde La Comunidad de Madrid España Ahora, ahora, ahora Es increíble La Comunidad de Madrid Saludos A Herford Algema Gamen Y Abrefe A Herford A Herford A Herford A Herford ¡Suscríbete! 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 Creo que ya acaba Sí, ya acaba Un saludo chavales, nos vemos en el siguiente Nico Pelic Te manda un gran saludo Allá donde encuentres Radio Pelic, chao chao Radio Pelic